El gobierno federal ha declarado zona de desastre a 18 estados por las lluvias. En Hidalgo hay afectaciones en 31 de los 84 municipios. Seis personas murieron al intentar cruzar el cauce de los ríos. Y una mujer murió cuando parte de un cerro se derrumbó sobre su casa. En Coatlimax, municipio de Tlalchinol, 550 personas fueron evacuadas debido a un deslave. Y 250 personas perdieron sus hogares debido a la inestabilidad del terreno. En Hidalgo, más de 150 derrumbes y deslaves bloquearon las carreteras. Esto limita el acceso terrestre a 80 comunidades. Una de ellas, el Garabato, en el municipio de Pizaflores, donde 87 familias fueron afectadas. En la cabecera municipal, el agua se llevó a algunas casas de quienes vivían cerca del río. En las carreteras de las cuatro regiones, seis puentes sufrieron daños por los deslaves. Mientras que 71 sistemas hidráulicos, entre ellos una planta potabilizadora, se vieron afectados. Se estima que el paso del huracán Ingrid por Hidalgo causó pérdidas superiores a los 1.450 millones de pesos. Aunque la evaluación de los daños aún continúa. Los trabajos de reconstrucción en las zonas dañadas podrían tardar más de un año. Carolina Alto Laguirre, Noticieros Televisa.